Quiero presentarle a ustedes una exclusiva. El señor Giorgio Dorangrichia, quien es el italiano, esposo de la señora Horaida Herrera, se ha comunicado con nosotros, nos ha enviado un video de la situación que ellos están viviendo en este momento. Si producción lo tiene listo, por favor, me avisan cuando lo tenga para entonces colocarlo y que la gente pueda... Buenos días, soy el señor Dorangrichia Giorgio, marido de la señora Herrera Horaida Díaz. Quiero hacer un llamado al ilustrísimo doctor Rafael Augusto Sánchez Cardenas. Me dirigo a usted en esta ocasión con el propósito de hacer una solicitud formal en cuanto mi esposa, Horaida Herrera Díaz, actualmente hospitalizada en la República Dominicana, después de haber llegado a nuestro país el 26 de febrero. Tengo deseo de solicitar que ella pueda salir del hospital y ofrezco de cubrir los gatos de una enfermera o guidadora o quien que sea, un médico quien que sea, que pueda supervisar su recuperación en su domicilio en la República Dominicana. Estaré en la espera de su respuesta con ansia. Me despido, Giorgio Dorangrichia. Gracias. Gracias.